En otro video que se titula Filosofía Oriental y Occidental, yo les hablaba de las dos concepciones que a grandes rasgos hay en Oriente y en Occidente. En Occidente está el dualismo cartesiano que supone que los seres humanos somos la suma, yo diría casi aritmética, de un cuerpo más un pensamiento, más un espíritu, una cosa así, o sea, somos por lo menos una dualidad, y en Oriente dice que no, que somos una sola pieza. Yo creo que en realidad somos, como Oriente dice, somos una unidad. El psicoanálisis de alguna manera tiene esa concepción también, porque cuando uno va a consultar porque le duele acá, el psicoanálisis no hace algo, bueno, voy a tratar de que se le vaya el dolor que tiene ahí. No, va a entrar, capaz que le dura tres años solucionar el problema, pero lo va a solucionar íntegramente. Por eso es que el psicoanálisis es tan lento, porque hace un abordaje global del ser humano, no le arregla una cosa, que generalmente cuando se arregla una cosa se desarreglan todas las demás. Arregla todo. Cuando está todo terminado, a la persona se le fue el dolor, pero también se le fueron una cantidad de otros problemas. Entonces, creo que fue en ese artículo donde yo decía que una persona que no escribe respetando la ortografía, bueno, en realidad no es que tenga un problema con la ortografía, es de una determinada manera. Entonces, la ortografía es una norma de convivencia. Entonces, si nosotros decimos, bueno, nos vamos a manejar con el idioma español, el idioma español tiene ciertas estructuras básicas que si no las compartimos, bueno, me dio como que tenemos una ligera actitud de delincuente. Ligera, no dije que los disortográficos fueran delincuentes. Pero, en fin, hay una norma de convivencia que no está muy respetada, que digamos. Entonces, una persona que no logra, no puede, está armada de esa manera, no puede respetar cierta norma tan genérica como es la ortografía, es muy probable que no sepa trabajar en grupos. Es muy probable que sea un poco narcisista. Es muy probable que no sea un amigo que nos considere, que nos contemple. Y, por lo tanto, una muchacha, por ejemplo, puede decir, no, mirá, yo no quiero vincularme con Roberto, porque Roberto tiene faltas de ortografía. En su cabeza, lo que quizá le pase es, mirá, si no logra integrar una norma tan general como la ortográfica, menos me va a contemplar a mí, que soy una sola persona.